¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Perfecta, esa. ¿De qué habla? De que la vida son dos minutos, que te pasa por la esquina de tu casa, que no tenemos tiempo de esperar, que nadie va a venir a cambiar lo que no nos gusta de nuestra vida si no lo cambiamos nosotros. Es nuestro trabajo. No se victimicen. Hagan, hagan. Que pasado mañana... ¡Ah! Tenemos... 41 años. Así que, esta canción es para despertar a bailar. Todos juntos. Ay, que la vida se va. Ay, 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 que la vida se va. Se va, que la vida pasa cerca de tu casa. No te pierdas nada por venir a buscar. ¡Más fuerte México! Ay, que la vida se va. Ay, 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 que la vida se va. Se va, que la vida pasa cerca de tu casa. No te pierdas nada por venir a buscar. Ay, que la vida se va. Ay, ay, que la vida se va. Ay, ay, Se va, que la vida pasa cerca de tu casa. No te pierdas nada no te pierdas nada por irla a buscar. o gum, me que la vida no te pierdas. De la vida da hace, Fuerte el aplauso para Flor Asial, La Reina de los Voces, y Willy Lorenzo. ¡Bravo!